Naciste dormido al costado del camino Date cuenta, autos pasan como estrellas en el suelo Intocables como la pena en ese bar clandestino O sea, morir sin consuelo No me analices, ni te paralices Limpiar para brisa, déjalo oscurice Salguemos de quilla, nada en el cielo brilla Que levante millas, mejor que de pises Y yo quien más quisiera Que despertar imaginando realidades placenteras La plaza entera escribe porque cambia rimas por ojeras Se comió la peli y se colgó la cuerda Cerdo revolcate con la cerda Todos locos en la calle y en la celda Calles en las manos, en el lápiz y en la lengua Más ácido que en fiestas de fanatequia Caíste rendido por confiar en el destino No existe nostalgia en el olvido Marcial, arte o ley, como instrumento destructivo Herramientas de poder ejecutivo Siente el estallido, no es de mi guitarra Mira al infinito con esa sonrisa guarra No se quema con nada de lo que agarra Tiene callos en las manos de tanto escribir barras Seguí por la ruta interbalnearia Tengo un viejo conocido de la secundaria Con las cosas necesarias para el fin superior Explotar al ministro del interior Así que no me analice, ni te paralice Limpio el paraprisa, déjalo curice Salgamos de aquí ya, nada en el cielo brilla Que levanten millas, mejor que lo pises Salgamos de aquí ya, nada en el cielo brilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video